Abanca obtuvo 412 millones de euros de beneficio en el primer semestre de 2024. Se trata del mejor resultado histórico de la entidad en un semestre y un 48,5% más que en el mismo periodo del año anterior. El presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, y el consejero delegado, Francisco Botas, presentaron los resultados. Un beneficio de 412 millones de euros con una rentabilidad casi del 17% que cumple y que cubre claramente nuestro coste de capital de forma amplia. Destacaríamos el crecimiento recurrente y sólido del margen de intereses y, consecuentemente, del margen básico que nos lleva a un crecimiento del 33,6%, fundamentado por la gestión del balance y la evolución del negocio, tanto de operaciones orgánicas como inorgánicas. Otros datos que ofrecieron fueron algunos como que los ingresos por prestación de servicios crecieron un 2,1% hasta los 153,4 millones de euros, con un volumen de negocio global de 128.000 millones, un 12,2% más incluyendo la adquisición de Eurobic. Asimismo, enfatizaron la rentabilidad sólida de la entidad con un margen de intereses de 767,4 millones, un 42,5% mayor que hasta junio de 2023.